¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda muchachones? ¿Cómo andan? Buenas tardes Hoy es viernes, viernes de la semana de Pascua Y se está llevando a cabo en purísima la Judea Infantil La Judea Infantil, señoras y señores Acá andan los niños Todos felices y contentos con la Judea Infantil Ahí vienen un chorro de diablitos ¡Aguas, aguas, aguas! Con la misma emoción de los adultos Los niños también armaron su propia Judea Infantil Que se lleva a cabo en Semana de Pascua Como sabemos, la Judea fue La Judea grande fue la Semana Santa La semana pasada Y ahora... ¡Gíralos, gíralos! Y ahora los niños también tienen su propia Judea Su Judea Infantil ¡Ya se le cayó el palo! ¡Aguas! ¡Ya se les escapó, juditas! ¡Gíralos, gíralos! ¡Vamos! ¡Ya van para acá! ¡Ya van para acá! ¡Se les escapó, judas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Nos cambiaron el... Este niño ya improvisó su propio chicote Su propio chicote con un cable Y bueno, vamos a seguir acá la Judea Ahí traen unas juditas Ahí traen unas juditas ¡Ya lo agarraron! ¡Ya lo agarraron! ¡Ya lo agarraron! ¡Ay, caray! ¡Casi me da un lategazo este niño! ¡Casi me da un lategazo este niño! ¡Miren! Ya lo volvieron... Se les escapó el judas Pero ya lo volvieron a agarrar Miren, también se junta Un buen de gente En esta Judea Infantil Este... Esta tradición tan bonita Que como les decía la vez pasada Los niños la adoptaron Bastante, bastante bien Esta... Esta Judea Mira qué bonita toma ¡Ay, papá! Este... Los niños adoptaron esta tradición Y la llevan... La llevan con... Con mucho orgullo Y vean, acá vienen los fariseos Los fariseos Dice, buenas tardes Aquí va a ser la Lorca de Judas ¿A qué hora solcan a Judas? Ahorita lo van a... ¿Ahorita ya? A las 7 A las 7 y media Son apenas las... Las 5, ¿no? Las 5 A las 7 y media A las 7 y media ¡Órale, gracias! Este... A las 7, 7 y media Lo van a... ¡Chicote, se te cayó! Este... Lo hurcan a las 7 a Juditas Lo hurcan a las 7 Este... Déjenme... Déjenme las alcanzo A ver si puedo... Grabar a Juditas Este... Llevan a cabo exactamente La misma tradición Que la Judea Grande Esta es la Judea Infantil Y este... Ya se les escapó, creo Otra vez El corredor de niños ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Dice, gracias por transmitir Un saludo a Mary Ross Alexa Martínez ¿Dónde hay que apuntar A los niños Para que vuelvan a la Judea Infantil? Dice, salud para Río Seco Rosalinda Guevara Dice... ¿Qué onda? ¿Qué onda, Luis? ¿Qué onda, Luis? ¡Qué onda, Luis! Déjenme aprieto el paso Porque... ¡Ay! Estos niños corren muy rápido Ahí están Juditas ¡Vámonos! Saludos para Anthony De parte de Mary Ross Nada más que aquí son más diablitos Como andan con el chicote Es más el brete de los niños De traer el disfraz del diablito Y andar con el chicote El día de hoy Orcan a Judas Siete, siete y media Siete y siete y media En esto que es la Judea Infantil Miren, ahí andan las mamás con los niños A ver, se van a ir para allá Dice Mariana, la conejita Saludos, buenas tardes Saludos, buenas tardes Desde la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato La Jubeja Aquí en Purísima Saludos Saludos desde Lockley Alabama Para San Bernardo Saludos para toda la familia Pancheco Gutiérrez De parte de Nancy García Ahí van los pariseos Los pariseos y los pariseitos Ahí también hay niñas Mira Muy bien organizada Muy bien organizada Que está esta Judea Infantil Muy bien, muy bien Y bueno Van a seguir ellos rondando Por las calles De aquí del centro De Purísima Dice Por acá Saludos para Anthony De parte de Mary Ross Saludos a mis hermanos Los Vaqueros Van a seguir rondando Por las calles De Purísima Y ahorita Como a las Como a las siete Siete y media Van a ahorcar a Judas Van a ahorcar a Judas Nomás que déjenme ver Dónde es donde lo van a ahorcar Y bueno Pues acá toda la Toda la familia reunida Alrededor de esta Bonita tradición Que los niños Han acogido bien Este Para ellos Con esto Pues fácil Fácil Unos veinte Treinta años Mínimo De tradición Ya van a llevar Ahí los Los chicos Los chicos Pero pues Esta tradición Pues ya sabemos Que va para más Va para mucho Mucho más Pero con el fervor Que le están adoptando Los niños Este Todos estos niños Pues van a ser Los futuros Los futuros Conformadores De la Judea Grande Dice Va a haber dos Judeas Una ahorita Y otra más al rato Como a las nueve La otra Ok Lupita Muchas gracias Por el dato Una Judea ahorita A las siete Y otra a las nueve Salos para la familia Rodríguez Toña Rodríguez Raúl Vinchis En el árbol Lo orcan Ah ok Pues muchas gracias Mi querido Raúl Gracias por el dato Me imagino que aquí En este árbol ¿Verdad? Si mira Porque ahí tienen las poleas De hecho tienen dos poleas Aquí Entonces Este Gracias por el dato Raúl Nos comenta Raúl Vinchis Que aquí va a ser La orca De los juditas Aquí en este árbol Pues ahí están los lazos Ya listos Mira el El tronadero De De chicotes De los niños Ahí está la niña También echándole De este lado Y más Déjenme quito Porque a poco Los estoy estorbando Este niño Este niño Este niño sí lo trena chido Échale 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 Ahí está Dicen Dicen la buena Compartan el video Compartan el video Amigos Compartan el video Muchas gracias Seguimos al pendiente De aquí de la Judea Ahorita en un ratito más A ver si puedo transmitirles El arcamiento de Júdras Besazo urgente Besazo urgente